No tendrás a bebé, Maiku. No tendrás a bebé. Así dirán, pero si no fue capaz ni de matar una mosca. Nadie puede atacar conmigo. ¡NOT! ¡Aquí está ya! ¡It is time to keep your appointment with the Wicca man! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Morirán todos ahí dentro! ¡Todos lo oyen! Y sangre por todos sus orificios corporales. Oh, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes lo que es? ¿Quieres ver algo hermoso? ¿Qué es lo que es? ¿Quieres ver algo hermoso? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Quieres ver algo hermoso? ¿Estás un poco pálida? ¿No te sientes bien? ¡Todos tienen mejor sabor cuando sienten miedo! ¡Me derribó, pero no! ¡Mátame! ¡Eres paja, ese idioma! ¡Aléjate de mí! ¿Petabón? ¿La misma sangre que usaron en Carrie? No. Me ha creído un ángel. No se mata un ángel. A un demonio, tal vez. ¡Maldita sea! ¡Mira eso! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! No entiendo por qué no las ha visto ¿Por qué estaba en su hospital? Está muy enferma y es muy violenta Sabemos que mató a siete personas